I talked to the mother, by telephone, she said you didn't want to be bothered, you just wanted to be left alone, oh oh El cielo tiene que existir, yo suelo imaginarlo, si no hubiera que alcanzarlo quiero veros celebrarlo El cielo son nuestros sueños imposibles, más allá de las rejas de este mundo El conocimiento de la verdad y de uno mismo, tu propio cielo El cielo tiene que existir y yo suelo imaginarlo, si tuviera que alcanzarlo quiero veros celebrarlo El cielo es un lugar tranquilo y limpio, los niños del gueto aquí son ángeles jugando entre columpios No hay madres sufriendo, ni más hombres perdiendo, no hay favelas, ni ancianos en callejuelas pidiendo Solo artistas creando con inspiración divina, pintando, escultiendo, escribiendo poesías y rimas Sin traiciones, ni sicarios, ni centros penitenciarios, ni millonarios que roban a golpe de talonario Aquí israelíes y palestinos serían más que hermanos, la Biblia y el Corán escritas con las mismas manos No habrían policías ni dictadores aquí, no habrían presidentes muertos corrompiendo hasta el fin Saludaría a Indira Gandhi y a Martin Luther King Echaría un básquet con Drazen Petrovic y Fernando Martín Fiestas en piscinas de diosas en bikini, música Rigi Fumarme un blanco en Tupac y Biggie, beberme un Waikiri Mirar el mundo desde arriba, viendo pequeñas hormigas perdidas que ven pasar su vida Ningún rey que venerar, ningún jefe al que escuchar El cielo es un lugar hermoso que yo suelo imaginar Ninguna ley que obedecer, no, y nadie enfermo El júbilo eterno, deber que no pasa el tiempo Así de libre quiero que me imaginéis Haciendo un tema con Bob Marley y J Master Jay Y el cielo es bello, eso espero, quiero hacer de lo eterno un juego Abrazar a mis abuelos, ver a mi hermana de nuevo Sabiendo que el que busca guerra aquí en la tierra se pudre Sobre las nubes que os cubren, el amor se descubre Y el rencor se olvida, porque nada nos corrompe Se abren todos los secretos que la humanidad esconde El cielo tiene que existir y yo suelo imaginarlo Si tuviera que alcanzarlo, quiero veros celebrarlo Estaría allá arriba, sonriendo y descansando Mi propio cielo, divino encanto, mirarlo El cielo tiene que existir y yo suelo imaginarlo Si tuviera que alcanzarlo, quiero veros celebrarlo Estaría allá arriba, sonriendo y descansando Mi propio cielo, divino encanto, mirarlo Viajar a todos los planetas y galaxias del universo Practicar sin fin el sexo más intenso Pienso en mi propio cielo y me veo volar sin distancia Sin sufrir ausencia, sin lamentar desgracias Pensar que aquí no hay ejércitos ni burocracias Ni ricos políticos cínicos que contratan mafia Solo paz y tolerancia, sin ansia de poder y sin enverjecer Saboreando el placer de mi tragancia Saludar a Sigmund Freud, a Albert Einstein y a William Shakespeare Sin fingir ni discutir, tan solo existir Quiero que sonríais y algún día me veis partir No sería un mártir donde deba irme voy a divertir Podré dormir sobre el arco iris y escribir mi propia etopeya Para fumar cannabis sobre alguna estrella Organizar tertulias con Dalí, Neruda y García Lorca No hay duda, si el amor conforta lo demás, no importa Las únicas lágrimas cantidas serían de felicidad No habría oscuridad, solumidad, inmortalidad Danero, un cielo, de algodón y terciopelo Contenidos, miren, lejos de este sur del suelo Contenidos, miren, lejos de este sur del suelo Contenidos, miren, lejos de este sur del suelo ¡Santo, miren, lejos de este sur del suelo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!